1, 2, 3, 4... que estaré un mal mal conmén. ¡Ale, ale, niña, yo tengo un corral! ¡Ale, ale, niña, sofre de gallines! ¡Ale, ale, niña, católtra espadrín! ¡Ale, ale, niña, pancóltra espadrín! ¡Ale, borracha, sal de amor! ¡Pero explicar a los bosques! ¡Senta que tirar alguna! ¡Ale, ale, niña, pancóltra espadrín! ¡Ale, ale, niña, moza, resta franza! ¡Ale, ale, niña, mamá, ale, también! ¡Ale, ale, niña, margito, una carta! ¡Ale, ale, niña, ya cinta y papel! ¡Totas las semanas más! ¡Y el rubén te sofrirá! ¡Y el virus de maquines! ¡Y el virus de maquines! ¡Ale, ale, niña, yo tengo un corral! ¡Ale, ale, niña, sofre de gallines! ¡Ale, ale, niña, católtra espadrín! ¡Ale, ale, niña, pancóltra 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 espadrín!